El director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esa ciudad de San Francisco de Macorís, General Luden Suardí Correa, se reunió con organizaciones y juntas de vecinos de diferentes sectores de esta localidad para consensuar soluciones a las problemáticas de seguridad. La Policía Nacional está en un proceso de transformación, tanto de derechos como de derechos. Y ese proceso de transformación trae posible un cambio de la policía tradicional o la policía de proximidad, o policía de contacto. A este encuentro acudieron presidentes de junta de vecinos, quienes cerraron su preocupación ante la situación que vive el municipio con los constantes hechos delictivos. Para NPN Su Noticiero Regional, Joanny Paulino.